Really Bad Money El sabor de tus besos Yes, que tal? Te saluda DJ Vinny Desde Panamá Y ya puedes escuchar el nuevo tema Si me amas junto al Grupo Veneno De Bolivia Ya lo sabes Respect Wilber Flow Movimiento Latino Really Bad Money El sabor de tus besos I love you baby El calor de tu cuerpo I love you girl Son cosas difíciles de olvidar La mente me obliga a recordar Todos esos momentos Aunque ha pasado el tiempo No sé si tú y yo Hicimos algo mal en esta relación Pero sé que tal vez Podamos remediarlo Solo así me amas No dudes en venir Que mi cama te extraña Si me quieres Volví del pasado Y todavía no me explico exactamente qué pasó Me pregunto cada día qué fue lo que sucedió Si yo te amaba demasiado con todo mi corazón Para que terminara esta linda relación Quisiera retroceder el tiempo atrás Y darnos un segundo más Y darnos un segundo más Donde el recuerdo se haga realidad Y vuelva la felicidad Solo es tú y yo Yo y tú Amándonos Queriendo nos queriéndonos Queriendo nos Solo es tú y yo Soy humano y tengo errores y defectos No soy perfecto y no es un pretexto Pero quisiera decir Que si no estás junto a mí No puedo vivir Solo quiero ser feliz contigo Volver a ser mucho más que amigos Agarrarnos de la mano Caminar por la avenida Y más nunca separarnos Jamás en la bella No, amor, ya no Que solo quiero brindarte mi calor Solo dime Amar No dudes en venir Que mi cama te extraña Si me quieres Olvida el pasado Y comencemos todos Dime Amar No dudes en venir Que mi cama te extraña Si me quieres Olvida el pasado